Estamos felices nuevamente de concretar este ciclo lectivo de actividades con el Instituto de Asistencia Social. Nosotros, las actividades, el hecho de articular con una institución del Estado a través de un programa que ellos tienen de responsabilidad social con nuestras escuelas especiales, ya vienen del 2016 con el programa de quinoterapia y otro tipo de actividades como la de hoy que es gastronomía. Nosotros articulamos permanentemente con el Instituto, con el IAS, a través de todas nuestras escuelas especiales de toda la provincia, a través de diferentes actividades, como decía, equinoterapia, gastronomía, actividades recreativas, culturales, y ellos dentro de lo que hacen, por ejemplo, con soberanía alimentaria, ellos se van a las instituciones de educación especial y si tienen algún requerimiento, siempre están presentes. Lo que yo quiero resaltar es que instituciones como un ministerio tan importante como es el Ministerio de Cultura y Educación y el Instituto de Asistencia Social, en esta articulación nosotros buscamos el hecho de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de diferentes propuestas. Nosotros somos educación y ellos son una institución muy importante que nos acompañan, pero toman a la discapacidad como algo prioritario dentro de su agenda. Y para nosotros es muy importante, es muy importante, todas las instituciones de un gobierno que se dedica, atiende y acompaña la vida sobre todo. Nosotros hablamos mucho de trayectorias escolares porque somos educación, pero más que nada es acompañar, acompañar a las familias donde hay una persona con discapacidad, ese acompañamiento que habla de un Estado presente, un Estado presente donde el gobernador tiene a la educación como algo muy importante, es una cuestión de Estado, siempre dice, y a la discapacidad dentro de sus ejes prioritarios. Un gobierno que se preocupa y se ocupa de las personas con discapacidad a través de todas las instituciones del gobierno. de las instituciones del gobierno.